y en ese entonces conocí a un guatemalteco que era el pianista de Marcos Witt que se llamaba, se llama Alan Villatoro y me acuerdo que pude conectar con él y platicando con él me dice, oye pero mira hay una escuela de música y además aprendes Biblia y esto, y yo estaba a punto de entrar a la universidad en la prepa yo tuve que estudiar algo técnico así que trabajaba en las mañanas como electricista y en la tarde estudiaba la carrera técnica en electricidad y apuntando a seguir una ingeniería eléctrica en Guatemala pero en ese momento también se iba desarrollando esa espinita de la música y de servir a Dios y todo y cuando platicando con Alan empieza a contar de esta escuela que dan música que dan Biblia, todo empecé a investigar y empecé a sentir, no bueno creo que por ahí pudiera servir a Dios de alguna manera así que empecé a platicar con mis papás y para hacerlo corto fue una plática de año y medio porque mis papás no estaban convencidos al principio estaban como buenos papás era pero música ¿de qué vas a vivir con la música? vamos a morir de amor claro sí, sí, sí creo que a todos nos han dicho algo parecido y entonces estaban como que no, empecé a la universidad y vamos a hablar con los pastores con los líderes de la iglesia y todo y el pastor tampoco no sonaba muy positivo así como no, el ministerio es fuerte y es duro y todo el rollo así entonces se me taló bien estuve año y medio estudiando la ingeniería eléctrica cuando de repente mis papás sintieron que ya era el tiempo de apoyar en ese sentir de poder preparar más con la música y el ministerio y así fue como llegué a México me acuerdo era mi primera experiencia de vivir solo siempre había estaba en casa de mis papás y mi mamá apoyaba siempre con todos los quehaceres por ejemplo de comida la ropa y todo así de diferentes actividades así que ahora estar en México esto fue en el 2001 yo tenía 20 años en ese entonces y fue llegar a un nuevo país y fue llegar a Durango me acuerdo de una este llegué de noche casi medianoche y con una expectativa muy grande de que que va a ser esto y muy emocionada de poder aprender y además de estar en la en la escuela CCMAC se llamaba en ese entonces y éramos como 700 alumnos de muchos países así que fue algo divertido poder conocer a mucha gente poder conocer muchas culturas ¿te novatearon? creo que sí creo que quiero olvidarlo dice claro en la casa donde vivíamos estábamos individuos en diferentes casas así que cada casa se encargaba de hacer y sí por ahí creo que tengo algunas fotos donde estoy en ropa interior lleno de harina y todo que nos sacaron al patio y también me acuerdo para mi cumpleaños fue en noviembre también era algo así pusieron una piñata nos echaron agua y harina encima y eso nos revolcaba así que sí fue muchas actividades que muchos no aguantaban claro sí sí fue ver en esos transcursos de ese primer año ver muchos compañeros de casa compañeros de escuela que estaban regresando porque no no aguantaban Durango en ese en ese entonces era una ciudad pequeña que sin mucho que hacer la diversión era ir a un soriana y ahí donde te divertías este si bien si tenías recursos o algo podías hacer algo más pero realmente no tenía un recursos monetarios excesivos que de hecho también uno de los retos ahí que que fui aprendiendo durante el tiempo el primer año en Durango fue que tuve que empezar a lavar carros cada sábado para poder tener algo de comer para la próxima semana y en ese entonces la escuela siempre cada sábado en la tarde teníamos que ir a hacer alguna actividad social o dependiendo de tu equipo donde estabas en la mañana o en la tarde pero mi equipo le tocaba en las tardes y así que era levantarse temprano a lavar los carros para sacar para la siguiente semana y después para irnos a la actividad social que había que hacer con mi equipo de escuela y en la noche toda la escuela se reunía en la plaza central para hacer evangelismo todos juntos así que fue un año bastante divertido ocupado mucho aprendizaje porque te digo era ir cambiando con mi cubeta mis trapos y todo pero gracias a Dios pudimos ir haciendo muchos compañeros muchos clientes que se hicieron frecuentes y ya apoyados que nos esperaban ya el primero nos esperaba con el desayuno y después nosotros nos daba algo de snacks extra del pago y el último nos esperaba con el lunch y que se fueron haciendo muchas amistades en ese sentido pues es un cambio completamente radical de ser un hijo de casa de ser un hijo de papi de estar bajo 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 mami y cuidado a tomar la decisión de salir de casa estudiar en un contexto cultural completamente distinto y depender económicamente tu comida de la siguiente semana de ti mismo me imagino que fue difícil y comento eso porque yo yo supe me han contado historias ahí complejas de formación de carácter ahí entre los alumnos del CES pero a la mayoría de los que he tenido la oportunidad de conversar hablan de que fue un proceso de formación bastante interesante donde a pesar de ser situaciones críticas extra extra ministerio porque no es extra academia en la academia pues regularmente así en la carrilla y todo extra ministerio como fueron motivados en eso y como ahí se generaron se gestaron varias amistades que hasta hoy siguen esos con los que te novatearon o novateaste o los juegos pues siguen hoy y no sé si por ahí puedas mencionar uno o dos nombres de contactos que hoy siguen que dices me acuerdo que con aquel hacíamos y hasta hoy esa amistad o esa relación sigue tendrás algún recuerdo de alguien claro sí en ese primer año por ejemplo conocí y vivimos en la misma casa se llama Hugo Mulión él ahora es pastor en San Luis Potosí ahí en México este Marcos Schubert que vos lo conociste también ahora es productor en Argentina este y casi otro compañero se llama Gabriel él es misionero en una comunidad árabe este así que casi la mayoría éramos nueve que vivíamos en la misma casa y la mayoría veinte años después todavía seguimos en contacto y todos en diferentes contextos pero casi que todavía seguimos en contacto con los por lo menos con los nueve que vivíamos y algunos con los que estudiaba también este todavía seguimos en contacto bastante que genial experiencia bueno esto sucede en Durango pero después yo te conozco hasta estar en Monterrey como sucede el cambio terminas en Durango vienes a Monterrey también sé que estudiaste la universidad aquí o no sé si parte o si aquí la concluiste cuéntanos un poquito de esa transición terminas allá o qué pasa en ese tiempo claro bueno entonces yo estaba haciendo CCDMAC y llegó un tiempo donde los líderes de CCDMAC y canción decidieron que era tiempo de cerrar el capítulo en Durango y que Dios estaba guiando a mover todo a Monterrey y realmente así fue como llegamos a Monterrey no fue porque quisimos porque decíamos los alumnos sino que fue por decisión de los líderes este fue otro reto también porque de Durango por ejemplo en Durango comíamos con 30 50 pesos los tres tiempos del día este te aguantaba el dinero y cuando llegamos a Monterrey era 50 pesos por tiempo de comida este entonces era otro tipo de costo de vida también en Durango la casa las ofrecía la escuela le pagábamos una cuota y ahí vivíamos todos juntos y en Monterrey fue como que vayan a buscar ustedes donde quieran vivir y bueno la escuela estaba en San Pedro donde tampoco alrededor no era muy barata las rentas así que ese fue otro reto de navegar yo el primer año gracias a Dios una familia de Guatemala que estaban pastoreando ahí en San Nicolás me abrieron sus puertas y así fue como pude estar viviendo ese primer año me tocaba estar en el bus hora y media para llegar a la escuela y todo y en ese entonces la escuela era en las noches así que era de de tres a siete o tres a ocho algo así me acuerdo y pero Monterrey una ciudad muy bonita también había muchas cosas que hacer y todo me acuerdo de las anécdotas chistosas que pasaron compañeros de clase veníamos de Durango donde era bien pequeño un restaurante un establecimiento de cada cosa decías VIPs por ejemplo y sabías que era un VIPs y me acuerdo de un compañero de clase que en Monterrey andaba manejando se perdió y llamó a la escuela y estaba de que no ando perdido y le preguntan dónde estás y aquí estoy aquí enfrente del VIPs y los que lo estaban tratando pero en cuál VIPs y él aquí enfrente del VIPs pero en cuál VIPs y él molesta pues aquí enfrente del VIPs como que no sabes este y yo con creo que con Marcos Schubert fue que agarramos nos montamos a a los buses y era como que ahí donde nos montamos dábamos toda la vuelta de la ruta y nos bajábamos ahí mismo donde empezábamos para ir conociendo un poco y porque además si nos bajábamos en otra parada nos íbamos a perder pero eso nos ayudó después a varios a esas aventuras de montarnos a la ruta y nos bajábamos hasta que llegáramos ahí de regreso nos ayudó a explorar un poco la ciudad y ubicarnos ubicarnos bien que después muchas veces nosotros ayudábamos a alguien de Monterrey a ubicarse ya sé cuántos VIPs hay en la ruta dices porque nos anduvimos así ruteando por todos lados siempre nunca ha sido la 31 cuál era que siempre daba mucho miedo montarte 311 algo así o la 311 algo así yo también tomaba esa pero sí entonces Monterrey es una ciudad más bonita más cosas que hacer los retos más grandes pero siempre Dios fue bueno de ir supliendo alguna necesidad ahí en Monterrey me acuerdo que lo mismo tenía que buscar algo que hacer en lugar de lavar carros había un compañero de clase que su familia tenía una venta de tortillas y él nos dio un poco de trabajo algunos y ahí empezamos no duramos mucho y canción me ofreció ahí mi primer trabajo en ese primer año así que mi primer trabajo con canción fue limpiar el edificio yo me encargaba de limpiar todo el edificio todas las clases los baños y todo eso lo que había que limpiar y ellos me ayudaban a pagar la escuela así que ese fue mi primer trabajo con canción y ahí estuve después pude estar trabajando con ellos casi 14 años en diferentes posiciones con canción literalmente administrativamente como se dice literalmente desde abajo desde limpiar los baños porque yo quiero avanzar un poquito vamos a avanzarle unos añitos yo conozco la escuela en el turno de noche yo entro a estudiar cuando en el último semestre de noche y luego ya nos cambiamos pero una de las cosas que me acuerdo de ti y mencioné como multifacético y se liga a ser conector es que de pronto te veía reggaetonero vestido de reggaetonero y luego te vi vestido de tejano y luego te vi popero así con el pelo de Vanny Muñoz ahí estabas como representante de artistas o estabas haciendo que giras entiendo que tienes una función de conectar personas porque hasta en la tele te vi entre las entre de los diferentes posiciones o responsabilidades que tuve con canción un par de años que fui el director de eventos para México así que era movilizar a los cantantes de canción en el país y era o organizar giras o buscar iglesias que pudieran ellos ir a tocar y eso y pues de las locuras que uno va haciendo ahí como que a veces me gustaba vestirme de acuerdo al cantante que andaba con el que andaba viajando así que cuando me tocaba viajar con Joseph Cabanilla que es un poco más música tejana mexicana y él siempre con sombrero y botas él de hecho la primera vez que nos conocimos me regaló unas botas y mi cinto y mi sombrero que de hecho eso sería como en el 2004 quizá y hasta el año pasado todavía tenía las botas pues se las presté a alguien y ya no regresaron ya no volvieron ya no volvieron pero sí hasta el año pasado todavía tenía esas botas y este hay que pedirle otras vamos a hacer la petición formal a través de Liderarte Joseph necesitamos otras botas por favor hay que reponerlas y después también estuve viajando con Funky entonces ahí me ponía un poquito de ropa de reggaetonero con Bani entonces como que trataba de involucrarme un poco con el estilo de la banda siempre era me acuerdo en ese en ese entonces por ejemplo Alex Campos estaba empezando que Betty estaba empezando me acuerdo haber dormido en un aeropuerto así en el piso de aeropuerto con Alex Campos y su banda porque no había para hotel ni nada y ahí nos tocó dormir en el piso este ya después a los años cuando ellos empezaron a tener un poco más de popularidad me acuerdo hablando con bueno en ese entonces que dormíamos en el piso con Alex me acuerdo que le estaba las cosas que uno uno sufre por los salmistas y ya eso es cuando él empezó a tener un poco más de éxito digamos por así decirle este que ya podíamos ir a comer a otro lugar y todo estaba que ah ver las cosas que uno sufre por el salmista y entonces si fue fue padre ver ese desarrollo de muchos cantantes desde el inicio cuando Alex viajaba solo él con la guitarra o después él con alguien más hasta ahora hasta donde ha llegado Alex Campos o Daniel Calvetti y Coalza Morano otros cantantes por ejemplo de Coalza Morano en Durango fui payaso del cumpleaños de su hija cuando estaba bien pequeña este de las cosas que uno va haciendo también ahí de de payaso así que sí el tiempo en México fue muy bonito y te pagó si no para pedirle de una vez que te deposite me regaló un disco este sí el tiempo en México fue muy bonito hacer cosas que nunca me hubiera imaginado que que iba a ser ¿no? este como desde lavar carros limpiar baños hasta estar disfrazado de payaso o estar dando clases de música o estar viajando con los cantantes que quizá muchas veces uno los veía como que wow este de lejos ahora estar viajando con ellos así que México fue para mí una escuela esos años que viví en México 14 años viví en México 14 fue una escuela que creo que no únicamente me ayudó en el presente sino que me fue preparando para muchas cosas en el futuro ¿no? ¿no?